En medio de cantos y ovaciones, la carroza fúnebre con las cenizas de Juan Gabriel arribó al Palacio de Bellas Artes, en donde miles de personas le dan el último adiós. Imitadores del divo de Juárez, fanáticos, admiradores y curiosos han esperado por horas para ver este cortejo. Algunos rostros se muestran consternados, mientras que otros prefieren recordar a través de sus canciones las alegrías que el cantante les hizo pasar. Notimex